Yo creo que simplemente que en honor a la verdad, esto es simplemente un intento por pararle la mano, por nuevamente tratar de alimentarla. Nosotros estamos con Carlos Anderson para que nos diga qué es lo que piensa. Bienvenido congresista a Exitosa. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Saludo aquí desde la ciudad de Mavera, Turquillo. Estoy aquí en mi semana de representación. Mira, con relación a este intento de Perú Libre por frenar a la Fiscal de la Nación, déjame decirte que el ladrón siempre cree que todos son de igual condición. La Fiscal de la Nación, en una entrevista el día de domingo, ha sido directa, no ha tituliado, ha dado explicaciones. Como tú acabas de señalar también, personas directamente involucradas han dicho, ¿pero de qué están hablando? Yo decidí, el señor Pablo Sánchez, que ya no había terminado las elecciones, ¿no? Y en otro caso, algo parecido. En todo caso, por diferencia del presidente de la República, la señora fiscal, ha dado la cara directamente a un periodista, a una periodista, ¿no? Sin temor, porque creo yo que sin hablar con la verdad no debe tener temor de enfrentarse a los medios por más incómodos que se puedan hacer, ¿no? Es algo que el presidente nunca ha hecho. Así que, mira, esto va en línea con el dron que ingresó a la casa de la señora fiscal, está en línea con todos los ataques orquestados en el delincirio, porque, claro, le tienen miedo a una persona que se ha tomado en serio su función de perseguir la verdad, como ella misma lo ha dicho, ella no es de frente o de derecha, de izquierda, eso es lo que tiene que tener cuidado. Lo que está tratando de hacer es cumplir con su trabajo, y el trabajo es perseguir el delito. Y hay, como tú sabes ahora, ¿no? Más que suficiente evidencia, ¿no? O sea, qué pena, pues, a mí me da mucha pena que la señora, la señorita, que nos viene a las paredes, que creo que tiene un bebé también, tenga que enfrentar la posibilidad de llegar a prisión preventiva por un tiempo largo. Me da mucha pena, la mujer muy joven, ¿no? Pero la verdad está que ahí hay 14, por ejemplo, 6 años que nunca debieron estar en su posición, hay transferencias que no se justifican de ninguna manera, hay evidencia en video, digamos, donde ella actúa haciendo lobby, pero sobre todo señalando, pues, su calentejo con el presidente, aunque esto sea absolutamente indebido, porque el dinero traslada, pues, una serie de cuestiones de valor, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Yo creo que en el Congreso de la República habrá que enfrentar efectivamente esto, y yo no me siento, digamos, ningún defensor, en particular de la unidad fiscal. Yo creo que simplemente que en honor a la verdad, esto es simplemente un intento por pararle la mano, por nuevamente tratar de alimentarla, ya que no funcionan las amenazas, aparentemente también con los impuestos. Muy bien. Entonces, ¿usted cree qué es, cuáles son los pasos? Es decir, ¿puede prosperar esta denuncia si se presenta una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación? ¿Cuáles son los pasos? ¿Se necesitan firmas solamente? ¿Se necesitan de una bancada? ¿Cómo prospera una denuncia constitucional? Bueno, tengo entendido que la presenta una bancada en particular, ¿no? Va a tener que ir a la subcomisión de asociaciones constitucionales, se discutirá allí, se votará, ¿no? Y si se aprueba, entonces va al pleno. Yo no creo que se apruebe, sinceramente, la subcomisión, porque esta denuncia carece, pues, este, carece, 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 yo, tiene pies de barro, ¿no? Tocaba de señalar así, si usted es experta, ni nada por el estilo, entonces, evidente contradicciones que supuestamente son los pilares de la denuncia, ¿no? Aquí no hay ninguna persecución del presidente. Es un invento de la utilización del presidente y de sus repetidoras políticas, que son Serú Libre y sus partidos aliados, ¿no? Muy bien. Y entonces, este, esto, ¿sigue usted allí? Sí, es. ¿Se ha cortado la comunicación? Ah, ya, es que está entrando una llamada, ¿no? Por eso, ya. Entonces, lo que usted me dice, creo que se cortó en un momento, o yo escuché un ruido, pero lo que usted nos decía es que una denuncia constitucional tiene que pasar por el pleno de todas maneras. No, 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 solamente es que pasa por, es que es que es aprobada en la subcomisión de asistencias constitucionales. Tiene que pasar primero por allí. Ah, bueno, y entonces ese es un filtro, ¿no? A ver si pasa. Ese es un filtro, claro, 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 ¿no? A ver si pasa por ahí, ¿no? Muy bien. Y además, no es que sea, me imagino, muy fácil de sustentar. Si están diciendo de que han movido a Pablo Sánchez por... Y él dice que no. Y él dice que no, claro, entonces, claro. Y están diciendo de que hay renunciantes porque han movido a la fiscal que estaba investigando a la hermana y sale una de estas supuestas renunciantes y dice que no, entonces como que el caso se va desmantelando, ¿no? Exacto, exacto, exacto. No, mira, yo creo que ni siquiera eso les preocupa a ellos. Es simplemente la amenaza, el temor, no generar más sobra, decir yo tengo poder político y evidentemente la fiscal no es un político, ¿no? Entonces, yo creo que quienes defendemos la verdad jurídica, quienes estamos, digamos, en favor del orden constitucional, quienes creemos que no se puede seguir gobernando desde la mentira, desde el abuso, la corrupción, creo que vamos a tener que tener un papel, digamos, de defensa de la verdad. Ahora, desafortunadamente no estoy en la subcomisión de administraciones constitucionales, me encantaría para poder levantar mi voz, pero lo voy a hacer en los medios y en donde sea necesario, ¿no? Porque sí creo que la fiscal valientemente, mira, hay que ser realmente muy valiente, ¿ya? Teniendo hijos pequeños, familiares, etcétera, para enfrentarse a lo que a todas luces es una mafia que no pregunten al señor Pacheco, que ha dicho que tiene por su vida, o la propia Carmen López, ¿no? O el propio don Silvan, que está buscando seguridades. O sea, estamos hablando aquí de intereses muy grandes alrededor del presidente, así que no es cosa de juego, ¿no? Así que yo, la verdad, felicito a la fiscal y le doy desde aquí todo mi apoyo. Y además, lo que haya que investigar referente a su hermana Enma Benavides, hay que investigarlo, ¿no? Es decir, si es que está acusada, eso corre por cuerdas separadas y que se llegue a la verdad. Así es. Y yo quería aprovechar esta entrevista para preguntarle también, ¿Por qué sigue en su sitio un ministro tan, pero tan cuestionado como el ministro ahora del MTC? Ya hemos tenido dos ministros que han estado ahí, pero agarrados de transportes y comunicaciones. Sí, claro, evidentemente de duda existe todo. Creo que si les conocemos algo de la administración pública, sabemos que los pliegos, digamos, del MTC y de viviendas son los más apetecidos, porque ahí hay, pues, cientos de millones de soles, sino miles de millones de soles en presupuestos que se va en obras públicas. Sabemos que el 10% más o menos de todas las obras públicas se termina en manos de la Constitución. Así que hay muchísimo pan por rebanar ahí, ¿verdad? Este, mal habido, por supuesto, ¿sí? Entonces, el hecho de que hay una persona tan gestionada ya viviendo, no pasa nada, es simplemente porque el presidente está tratando de cuidar sus interés, creo yo, en la cabellita. Ahora, sí, es una lástima que el Congreso, la República, los partidos representados allí, no tengan, digamos, el coraje necesario para empezar a asunturar a estos ministros. Yo estoy allí, mi voto está a favor desde ya, ¿no? Pero soy uno, pues, que falta el resto. Así que yo espero que pasada esta semana de representación, los partidos democráticos tomen en cuenta que efectivamente hay una sensación muy grande de la administración al ver cómo se actúa con impunidad desde las cimas más altas del ejecutivo. Muy bien, ha quedado claro. Muchísimas gracias al congresista Anderson por estar aquí dándonos su opinión. Muchas gracias. Saludos, Karina. Gracias. Gracias. Hasta luego.